¿Qué logros he tenido con iMarket Live? Esa es la parte de las que más me gusta. Aparte de los míos, lo más importante es poder haber ayudado a tanta gente a empezar a cambiar sus vidas desde muchos puntos de vista, empezar a ver a pesar de tan corto el tiempo, empezar a ver resultados económicos, ver mejor a mi familia, andar bien, vestirme bien, tener sueños, tener metas que alcanzar, que lograr. Ha sido un cambio espectacular. Es muy corto, repito, el tiempo, pero ya se empiezan a ver esas grandes cosas que en algún momento todo era un sueño. Hoy en día ha pasado nueve, diez semanas y los rangos que hemos alcanzado y donde hemos llevado ya a nuestros socios es algo sencillamente espectacular. verdaderamente tenemos todo puesto en este proyecto, sabemos lo que viene, sabemos lo grande y la magnitud de esto y es por eso que con toda la confianza del mundo seguimos promoviéndolo y vamos a seguir promoviéndolo muy en grande por Latinoamérica. Yo encontré la razón por la que yo lo hago y es ese por qué, que es mi familia, que es disfrutar a mis hijos, que es verlos crecer, que es ver estar en cada momento de ellos, es no tener un jefe, es no tener horarios, es poder ir y venir en el momento que yo quiera, no que el jefe lo decida. Esa es la parte más interesante, que entre yo más me muevo aquí y más intente caminar y llevar a otra gente de la mano, más vienen éxito tras éxito y es la razón por la que yo hago un concepto de negocios de esto, el por qué, esa es mi razón y es la que yo vivo. El ser libre, el tener mi tiempo, el manejarlo, el poder disfrutar mi vida, el no tener jefes millonarios, el tener mi propio estilo de vida. Esa es mi razón por la que yo hago Aymar del Live. ¡Eli Martínez! ¡Gracias!